Indita mía Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido Con verte amado nomás a ti? Indita mía si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Perdón ¡Cierre! Solo Show D bart O Si no me importa Soñé Una Vamos Em去了 En En gj En B Gracias.